Es muy difícil tenerte a mi lado Es que mi corazón cada minuto se está matando Y por tenerte tanto tiempo sin verte Creo que ya no podré detenerte Es por ti que guardo todos mis sentimientos Pero el día que te vuelva yo mirarte me tiro todos aquí Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente Y siento que no, te estás viejo de mí Ayúdame a vivir sin pensar que tu dulce cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar que alguien estará en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien estará en tu cuerpo Ayúdame a vivir sin pensar como podré borrar mis locos sentimientos Ayúdame a vivir sin pensar como podré borrar mis locos Ayúdame a vivir sin pensar como podré borrar mis locos Y por tenerte tanto tiempo sin verte Creo que ya no podré detenerte Es por ti que guardo todos mis sentimientos Pero el día que te vuelva yo mirarte los diré todos aquí Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente Ayúdame a vivir sin pensar como podré borrar mis locos sentimientos Ayúdame a vivir sin pensar que alguien estará en tu cuarto Ayúdame a vivir sin pensar que alguien estará en tu cuerpo Venme a pensar cómo podré borrar mis locos sentimientos Señoras y señores, y vuelven los auténticos Y echenle sabor Amigos de Huejuta de los Reyes Hidalgo Allá para la Tremenda Calle, saludos ¡Epa! ¡Al Tremendo Dani! ¡Allá en Tuxto, Veracruz! ¡La ventana crufera! ¡A través de la poderosa de Tuxpapa! ¡Éxitos! ¡Antaños, viejitas, pero bonitas! Bueno, tenemos un reporte Tenemos un reporte por aquí, por supuesto Saludos para Vanesita que está cumpliendo años